El viernes 29 de octubre vivimos una maravillosa jornada familiar. Estudiantes, padres y apoderados, además de funcionarios de nuestra escuela, participaron de la primera cicletada familiar HAN 2021. Desde las 9.30 de la mañana, se dio la partida a esta actividad que recorrió las principales avenidas de nuestra comuna. Luego, junto a toda la comunidad, participamos de una entretenida jornada de Zumba dirigida por el conocido Iván Cabrera. Esta actividad física y deportiva fue el ingrediente perfecto para esta excelente mañana vivida junto a las familias de nuestra escuela. Finalmente, terminamos con una fiesta de colores, de alegría, de risas y entretención junto a todos y todas nuestras estudiantes y con el compromiso de volver a celebrar la vida y el deporte. Agradecemos a todos y a todas quienes participaron de esta gran y hermosa actividad. Como equipo directivo, nos comprometemos a seguir desarrollando las actividades para fomentar la participación de todas nuestras familias de la Escuela José Abelardo Núñez Número 3 de la Comuna de Huachuraba. ¡Gracias! 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 Muchas gracias, los felicito por la tremenda iniciativa, los felicito por esta de familia. Abrazos para todos los docentes, abrazos para todos los papis y por supuesto también para todos los niños. ¡Muchas gracias! ¡Haciendo tremendo gusto para la próxima! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.